Niños y niñas recibirán protección, alimentación y cuidado personal en los dos centros de desarrollo infantil inaugurados en los municipios de Chinandega y El Viejo. En ambos centros, los niños podrán recibir una atención especializada. Se pretende darle una atención integral. Las educadoras van a ser capacitadas en temas de primera infancia y se van a establecer las coordinaciones con el Ministerio de Salud para garantizar las vacunas y el Ministerio de Educación porque el Centro Infantil Comunitario también atiende niños hasta los 6 años y entonces va a haber aulas de preescolar donde los niños también van a venir a recibir aquí el preescolar entonces va a hacer una atención integral. Podemos ver la estructura y también podemos ver el equipamiento de calidad como se lo merece el pueblo nicaragüense y en particularmente el pueblo chinandegano. Las obras de este buen gobierno son y serán de calidad. Los CDI cuentan con elementos necesarios para el desarrollo de los pequeños. Tienen juegos infantiles, cuartos con cunas, amplias salas de esparcimiento y materiales didácticos para que los más pequeñitos aprendan sus primeras palabras y que los niños de edad preescolar inician a desarrollar sus habilidades en las diferentes materias. Es muy importante esta ayuda que nos están dando ya que así podemos integrarnos a nuestro trabajo sin preocupación alguna porque sabemos que nuestros niños quedarán en muy buenas manos y bien cuidados en este centro. Hay cunas, hay todo para juguetes de niños, bueno el señor está dando buenos proyectos y sigue dando más. Trabajar y venir a dejar aquí a mi hijo, ese es un gran beneficio pues y va a ser gratis, no se va a cobrar ni nada. Estos centros de desarrollo infantil tienen una capacidad de recibir a más de 60 niños. Estos niños son hijos de madres que trabajan en los mercados y en labores domésticas. Con la construcción del OCDI las madres podrán trabajar con la confianza de que sus niños estarán en buenas manos. El gobierno siempre está pensando en la restitución de los derechos de las mujeres, de los niños, para darles esa protección, para que los niños estén en un lugar sano, seguro y recibiendo la educación. La construcción del OCDI se realiza de manera conjunta con el gobierno central, el Ministerio de la Familia y las alcaldías del Poder Ciudadano. Esto como parte del programa Amor para los Más Chiquitos. Con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, Lo que se vive.